Reflexiones del director para el domingo 13 de agosto. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Estas son nuestras reflexiones dominicales. El reencuentro, 35 años después. No había vuelto a verla ni tocarla en 35 años, un tiempo demasiado suficiente para prescindir de ella. Tan útil que me fue durante tantos años. Al hacerlo, vinieron a mi memoria tantos gratos recuerdos, sobre todo el de lo estoica que fue en un pasado más remoto, aguantando los frenéticos teclazos que le daba para imprimir los caracteres de una noticia. También recuerdo su imperturbable lentitud para responder a cada toque, lo que a menudo me obligaba a meter los dedos dentro de las más de 80 palancas que se alineaban dentro de su esqueleto para limpiar los sedimentos de papel o de cinta entintada que se iban acumulando entre ellas, haciendo muy engorroso el trabajo, por supuesto. Era nuestra herramienta principal de trabajo para poder escribir las noticias o hacer sus titulares sobre una cuartilla de papel. En las horas pico de la relación, las horas fuertes, las poderosas Underwood u Olimpia se cimbreaban y timbraban al calor de los apresurados toques de letras de más de 20 periodistas aspirantes a mecanógrafos, por supuesto. Esto producía una combinación de sonidos que, como adrenalina del cuerpo, simbolizaban la energía que emanaba del cerebro y los dedos del periodista en lucha contra los tiempos fatales de la hora de cierre. Esta mágica conexión entre cerebro y dedos sobre el teclado pasaba por alto en la prisa los errores más comunes, como poner ojo con H o usar otras letras que ni siquiera estaban cerca entre sí una de ellas ni concatenaban con la palabra apropiada. Cuando los redactores cometían estos estropicios por prisa o por deficiencias gramaticales propias, solían atribuírselas a... Esos fueron errores tipográficos, pero esa era una excusa que no aceptaban muy bien los correctores de estilo. Acabo de llegar a mi casa como regalo de padres una de estas emblemáticas maquinillas de escribir fabricada por la Underwood en 1965 y al verla reconecté con mis pininos periodísticos en el listín diario en 1968. Esas destrezas atormecidas por el tiempo resurgieron como por arte de imagen y de inmediato las puse a prueba al colocar una cuartilla en el rodillo, preparar los márgenes de las líneas de oración, ajustar el papel y a dar teclados. Acostumbrado ahora a los teclados de los ordenadores automáticos desplegados al mismo nivel de una superficie suave, que no produce ruidos, percibí la diferencia entre el patte de ambas manos en la máquina moderna y los trompicones que hacían funcionar a las máquinas predecesoras como esta que tengo frente a mí en este momento. Hay que hundir las teclas con una fuerza mayor y para deslizar las palancas discurren más segundos que en el teclado de la computadora, que a menudo se basta de la primera línea pulsada para completarte una palabra y economizarte el tiempo. Acostumbrado al interlineado automático, cuando las palabras llegaron al margen ya, avisándome con un familiar timbre que había escuchado por años, me di cuenta que tenía que darle un tirón a la palanca de la izquierda para que hiciera esta función. Y me puse a pensar en la tremenda resistencia de esta palanca que los redactores movían con afanosas rapidez y nunca se zafaban de su sitio, ni se rompían tampoco. Definitivamente la tecnología nos ha hecho la vida más fácil a los periodistas, sin dudas. La inteligencia artificial lo será más al hacernos prescindir de una fatigosa tarea de escribir, dejándosela a un robot. Cuidémonos de no caer tan profundo en esta trampa. Y también comprobé, usando la vieja Underwood, que ahora podemos borrar uno o más caracteres dándole a una tecla de retorno. Antes, con la maquinilla del tipo que he vuelto a tocar, había que devolverse manualmente y poner tantas X, X, X que fueran necesarias para borrar los errores tipográficos. Voy a usar un lipid cap. Esta breve experiencia de prueba me hizo reflexionar en las duras condiciones a las que estábamos sometidos los periodistas de antes para producir un diario en formato sábana y con más páginas que los de ahora. Pero al volver a tocar esta reliquia, percibí que la mejor energía del pensamiento creativo no se extingue con la modernidad y que el producto de nuestro trabajo intelectual era, con ella, pieza única y repetible que no se almacenaba en un archivo electrónico, ni podía copiarse ni pegarse en otro sitio. En esta vieja Underwood portátil, que la tendré necesariamente como un testigo viviente de mis primeros zafanes periodísticos, veré siempre la mejor y más auténtica película de los imborrables recuerdos del periodista que he sido y que seré.